¿Por qué no le hizo caso? ¿Por qué no le hizo caso? ¿Por qué no le hizo caso? La Biblia dice que Jonás le hizo caso Huyó de Jehová en un parco No fue obediente, no se la odia Pero Cristo tuvo, no se la importia La Biblia dice que Jonás le hizo caso Huyó de Jehová en un parco No fue obediente, no se la odia Pero Cristo tuvo, no se la importia ¿Por qué no le hizo caso? 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 Gracias.